muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo capítulo de fútbol en 2018 vamos a contar aquí nuestra maravillosa aventura futbolística y hoy nos vamos a enfrentar a perú vamos a ver una vez hemos ganado ya bolivia un partido de 1-0 que jugamos muy mal el argentino fue muy muy mal pero así ganamos me habéis dicho que ahora que ya estamos clasificados matemáticamente para el mundial hagamos pruebas cambiamos cosas proveemos no me parece bien me parece muy muy buena idea entonces lo que yo quisiera probar hoy es una formación que es la 442 vale esta formación no nos fue mal la verdad que no lo fue mal pero quiero probar a 442 esa formación a 442 que me gusta porque nos da solidez ofensiva y algo más defensiva vamos a probarlo a ver qué tal nos sale con un mes y segunda punta o lo mejor un rival ahí ya iremos viendo vale pero me gustaría probar esta segunda formación una vez hecho esto vamos a la rueda de prensa la preparación no es todo el fútbol quiere que perú es fútbol puede dar va a estar 50% cada partido franco para los rumores sobre qué país hombre hace mucho que soy fan suyo franco vázquez es una opción creo que es italiano franco vázquez pero bueno vamos a jugar contra perú entonces que probemos que queréis que probemos jugadores que queréis ver a pavo queréis ver cositas así que me parece me parece que bien sinceramente yo tengo miedo vamos a poner 442 y es el equipo este momento pasas a hueco tres cosas por tercero entre posiciones vale tengo miedo y es que nos pasa como en argentina del mundo real es decir que tú veas la posiciones de los convocados de argentina y digas joder es que argentina de un equipo tiene unos jugadores espectaculares pero luego cuando juega entonces es madre mía argentina tengo miedo de que nos pase eso la verdad yo soy muy sincero vamos a ver entonces cree que probemos jugadores vamos a probar jugadores vamos a probar jugadores vas a probar aquí a pavón vamos a probar de extremo aquí a di a ángel di maría luego biglia vamos a poner como un rezo de fens y biglia un poquito más atrás vamos a probar a biglia en argentina luego vamos a probar al lateral derecho vale esto no habíamos probado vamos a probar lateral izquierdo vamos a probar a lautaro que no lo hemos probado tampoco va a ser un delantero completo ataque y messi lo vamos a poner como un delantero completo yo creo que también ataque vamos a jugar con 12 delanteros completos lo mejor messi mejor por la izquierda no lo sé lo digo por su pierna no sea que claro que esto no es fifa no lo sé vas a dejarlo por ahora por así vamos a probar también a petzela podríamos probar a petzela pero quiero seguir con lo también y musakio herba nega ahora venga está muy cansado mercado augusto quiero probar a augusto vamos a probar como un rezo de ataque vale luego en instrucciones ya le hemos dado ahora hay que disparar menos a menudo vale vamos a probar esto de aquí vamos a probar lo dicho me ha dicho prueba cosas vamos a probar cosas aparte me he dicho quiero ver a pavón jugar vamos a ver a pavón jugar vale no es la posición más indicada para él esto está clarísimo no lo hubiera sido con un poquito más arriba pero bueno al fin y al cabo estamos probando cosas y vamos a seguir probando bueno si vemos que esto no nos funciona lo que haríamos sería hacer una modificación en la falta bueno falta corre no da igual falta así haríamos una modificación volveríamos a la formación de siempre volver a esa formación bueno siempre que hemos jugado un partido con ella y a ver qué tal qué tal nos sale uff joder ansaldi casi la alemana uff ha tenido mucha suerte ansaldi no lo hizo muy bien no lo he hecho nada bien chile destacando a bolivia fuera por realmente ahora mismo hay cosas del equipo que no me convencen el lateral izquierdo no me convence nada y el sustituto de mercado o sea cuando no juega el mercado el que hay ahí tampoco me convence esos dos jugadores no me convencen para nada los laterales que tenemos quitando el mercado no me convencen absolutamente nada luego el mediocampo no está mal y la delantera pues es muy buena o sea la delantera es espectacular pero los laterales no me gustan al igual que los sustitutos de nuestro delantero centros bueno tenemos tres defensas muy buenos garay que se me olvidó convocarle por cierto otamendi y musakio son muy buenos pero quitando a estos no sé un poquito de cosa pero bueno brasil está dando a paraguay lo cual es arturo vial ha metido el segundo para chile no estamos jugando bien por ahora llevamos 10 minutos el rival está haciendo puros contra ataques todo el rato contra ataques contra ataques contra ataques y nuestro ataque no está siendo muy muy bueno por ahora si nos falta eso muy bien martínez uff la idea de martínez era muy buena ah también queréis ver a lautaro por eso estamos jugando si vemos que nada lo que yo haría sería meter a ser curagüero o a iguaín el que sea ahí arriba falta no hizo mal de maría pero luego lo soluciono bien pavón uff el pase de pavón era excelente era excelente el pase de pavón muy buen pase ahí muy bueno no llego buenísima buenísima estoy por decir los laterales que nos suban tío voy a decir los laterales que nos suban porque no sé si lo estáis fijando pero al tener 1-4-4-2 los laterales no necesito tanto que suban vale partiendo de esa formación y además todo el ataque que está haciendo perú está siendo todo el rato despejes por banda despeje por los laterales todo el rato con lo cual si tenemos unos laterales que están atrás supuestamente ese único ataque que nos está haciendo perú es menos efectivo perdemos un poquito más ofensivo pero ganamos bastante más en defensa sobre todo porque el ataque es o a balón parado o a despejes por bandas con lo cual corrigiendo eso ayudando en uno de los aspectos pues supuestamente reducimos bastante el ataque de ellos cosa que no quiere decir que no les salga bien no me está gustando el partido tío no me está gustando absolutamente nada el partido macho pero nada joder iba a la escuadra eso eh gol de alexis sánchez no me está gustando nada el partido tío nada llegas mierda joder a gusto no tengo cuestionaturas si vale Messi creo que la primera pelota que toca Messi en todo el partido al palo creo que la primera pelota que toca Messi en todo el partido al palo tío al puto palo joder al puto palo que haces pavón que haces tío no era para chutar era para centrar o irte a banda y centrar es una normalidad de pavón tío muy bien Lautaro Dimaria tío Dimaria está muy empanado eh Dimaria está emparadísimo emparadísimo está Ángel Dimaria joder oye bueno bueno pero que es esto tío vale pero que emparamientos son estos que emparamientos son estos tío que cojones vale esto no está funcionando vamos a hacer los cambios vamos a volver a lo de siempre vamos a volver a lo de siempre vamos a volver a lo de siempre vamos a meterle como un organizador vamos a meterle como un media punta a ver le hago más defensivo este hombre le vamos a poner como un pivoto organizado en apoyo vale vale pero esto no lo veo yo claro no está pasando con el partido anterior que es que Argentina no juega a ti es que Argentina no está jugando a una mierda no está jugando a nada no está jugando a nada Argentina y esto no puede ser así no yo voy a decir una cosa ahora mismo cualquier equipo nos elimina al mundial ahora mismo si la solidez que teníamos con España que veías jugar España y joder España jugaba bien no ahora mismo es que creo que es que os lo digo es que no vamos a llegar a nada igual con España llegamos a la final es que creo que en Argentina no vamos a llegar es que ni a cuartos si seguimos jugando así no llegamos ni a cuartos os lo digo ya o hacemos o damos con la clave con la Argentina o es que esto no funciona miradlo estamos jugando contra contra Perú deberíamos de ganar no funciona esto no está funcionando absolutamente nada pero nada vamos a poner al jugador para mí el mejor jugador a nivel de cariño que le tengo que es Adibala y vamos a poner un delantero tengo más fe en Agüero que en Iwain la verdad me gusta más Agüero que Iwain no sé luego qué tal rendirá cada uno pero bueno también es que me queda mejor Agüero que Iwain pero esto no no está funcionando no está funcionando a ver hemos conseguido que Perú nos haga cero tiros a puerta pero es que no me sirve vamos a ver si el cambio de formación más el cambio de jugadores nos despierta un poco a ver si Dibala hace que entre un poco el partido a ver si una posición de Messi hace que toque dos pelotas porque solamente ha tocado una en todo el partido vamos a ver pero ahora mismo no está funcionando eso es buenísima sobre Messi vamos a poner Messi por la izquierda organizado adelantado organizado adelantado y al Paco vamos a poner como extrema apoyo Messi por la izquierda llegas llegas el siguiente cambio Biglia hemos hecho los cambios ¿no? sí el siguiente cambio sería Biglia creo yo ahora mismo sería Biglia esto no funciona esto no funciona tío no nos funciona el partido anterior a pesar de la victoria no jugamos bien y ahora mismo nos está pasando lo mismo no estamos jugando bien aunque ganemos el partido me da igual aunque de repente metamos tres goles seguidos no estamos jugando bien no estamos jugando bien nos está faltando nos falta juego es que no hay juego no está viendo absolutamente nada de juego el segundo me ha dicho es que el equipo juegue más directo es que no me voy a esperar un poquito más para hacer el siguiente cambio un pelín más vale entra Pizarro y se va Guerrero Pizarro buen delantero pues gol pero no estamos bien no estamos bien ha sido gol pero no que si ha sido una buena jugada Messi por la izquierda muy bien Agüero etc pero yo creo que penséis en el mundial lo que nos ha costado jugar contra Perú lo que nos está costando una barbaridad poneros el mundial Bélgica Alemania España Francia Brasil Portugal misma es que no no esto no funciona esto no funciona ahora mismo esto no funciona no sé qué pensaríais vosotros pero pero no ah vale la ha sacado por lesión vale vale yo estoy diciendo que cojones o damos con la tecla con Argentina o ya os digo yo que no llegamos a nada sé que estoy herviendo mucho todo el rato esto pero es que si no solucionamos esto es que vamos a ser vamos a ser vamos a dar vergüenza no no hay que solucionarlo tío es que mira no hay juego nos pidan la contra todo el rato no esto no funciona lo bueno es que esta formación nos da bastante más control que la 4-4-2 algo más de control pero tampoco es lo suficiente no es lo suficiente claro a ver hemos jugado con algunos del banquillo o sea pavón por ejemplo podríamos quitarlo el lateral derecho pero aún así no es normal esto no es normal no es para nada normal tengo un cacho aquí ahora que me estoy fijando eso es se ha roto y bala no tengo ganas se ha roto y bala lo que nos faltaba y bala ha lesionado me gustaría ver qué pensáis vosotros porque a lo mejor alguno de vosotros fue la clave de cómo jugar con Argentina porque con España di con la clave o sea con España fue fenomenal o sea la clave casi pero con Argentina no con Argentina o por ahora no y eso me está matando ¿sabéis lo que puede venir bien con Argentina? jugar por el medio puede venir bien jugar por el medio por Argentina lo que pasa es que Argentina tiene buenos extremos Messi de extremo juega bien Pavón Di María son buenos extremos pero ¿y si jugamos con doble con una 4-1-2-1-2? penalti es penalti es penalti clarísimo si vamos con la 4-1-2-1-2 un Bile o un Paredes medio centro defensivo o Mascherano mismo metemos de movimiento podríamos poner a Verbanega a Pastore a Augusto o algo más defensivo perfectamente un MCO un MCO que puede ser Messi un Dybala por ejemplo y luego delantero centros pues puede ser Messi puede ser Higuaín puede ser el Kun Agüero podríamos probar la 4-1-1-2 podríamos probarlo sí nos podría venir bien a probar esa formación ¿queréis que lo veamos? o sea no lo vamos a probar hoy en este capítulo lo digo pero para tener una ligera idea de cómo podría quedar el asunto nos podría venir bien nos podría venir muy bien y tener esta formación con la que estamos jugando ahora mismo pues un poquito más de apoyo pero yo creo que nos podría venir bien a ver Venezuela a Uruguay Colombia a Ecuador lo cual es normal Chile a Bolivia normal Brasil a Paraguay hostia pues vamos a Venezuela vale Argentina logra asegurarse la victoria en el Mundamental Messi nombrado hombre del partido un gol de inocencia esta contienda Inzaghi está viendo el Otaro ya que sé que quería traerse al club Inzaghi en la Latch vale vamos a ver ese logro magnífico la verdad es que lo hemos tenido complicado pues lo hemos conseguido sin comentarios no quiero hablar de la dureza del rival a ver no estamos bien la realidad es que no estamos bien nuevamente la reunión pero no estamos bien si el Mundial empieza mañana no llegamos a nada os lo digo ya perdemos es que no pasamos nos gana cualquier equipo no estamos para no con lo cual tenemos que buscar tenemos que buscar algo que nos dé más control de pelota y solidez defensiva control de pelota para manera de juego con el aspecto defensivo y luego sin poder perder aspecto ofensivo la 4212 que aquí tiene otro nombre pero la 4212 puede venirnos bien puede venirnos bien podría ser a ver lo que me gustaría saber vosotros ahora si que me gustaría vale tenemos aquí un partido contra Uruguay dentro de 20 días bueno 21 y va restándose me gustaría saber que jugadores convocaríais vosotros me gustaría saberlo sinceramente que jugadores convocaríais me gustaría saberlo de verdad me gustaría saberlo seguramente probaríamos la 4212 vale contra Uruguay para mostrarles a ver eso que como queríamos otros mira ya que estamos a la partida lo voy a dejar por aquí vale lo voy a dejar por aquí porque creo que es un buen momento para ir pensando las cosas para ir planificando porque es lo que creo que ahora mismo requiere el momento necesitamos planificar necesitamos pensar porque a día de hoy no se gana cual estamos muertos el mundial vamos de vacaciones así que necesitamos buscar una formación que nos dé más juego y al mismo tiempo hacer una convocatoria que al menos a mi por lo menos me dé algo más de seguridad defensiva sobre todo en el aspecto de los laterales porque ahora mismo quitando mercado no la tengo sobre todo la lateral izquierda con lo cual me gustaría ver vosotros primero que convocaríais y segundo que formación me recomendaríais yo al mismo tiempo como siempre voy a pensar como hice con España y con España la clave estuvimos a 10 segundos de ganar el mundial con lo cual bueno eso señores espero que os haya gustado cuidaros y hasta la próxima que nos vemos en la próxima que nos vemos en la próxima